Recordar que estaremos legislando para todo el estado de Puebla, que nos convertimos en legisladores para todo el estado, pero decirte que el distrito 5 de la capital es un distrito muy grande, es el segundo más grande de la capital. Ah, tú vas a ser mi diputado, creo. ¿Dónde vives? Yo en el quinto, sí, en el mero centro. ¿Qué parte? Junto al Carolina. Junto a los sapos. Sí. Sí, sí, sí. De la plancha del Zócalo hasta la cantera, Rosario La Huerta, que pocos conocen Rosario La Huerta, pero para llegar a Rosario La Huerta hay que estar todavía como 20 minutos caminando. Pero como por lo mismo el tamaño del distrito, es un distrito bien diferente, es un distrito completamente diferente. Las necesidades no es lo mismo en una inspectoría como el aguacate, como la cantera, como Rosario La Huerta, pero es precioso, ¿eh? Precioso, realmente tendrías que irlo. Está pasando a Sumiatla, llegas a Huacate. ¿Dónde está Sumiatla? ¿De qué me hablan? Yo lo único que conozco es Angelópolis, de ahí para allá ya no me gusta. ¡Ay, cálmate! No, créeme que hay muchísimas, muchísimas colonias, muchísimas juntas auxiliares e inspectoras. Bueno, es que el quinto es el segundo distrito más grande del estado. Más grande del estado. ¿Cuál es el primero? Es el dos, el sitio dos. El dos es muy grande. Es el dos, el más grande. Oye, Chumacero. Igual en el estado nominal es el más grande. Es el más grande. Pues te esperamos dentro de dos semanas nuevamente para que nos informes cómo va tu campaña y ya nos hables de propuestas muy concretas, ¿no? Sí, y te digo que estaremos haciendo otras dos semanas. Es importante. ¿Qué de estas dos semanas? Alguien consígale un macho a Selena, por Dios, ya. ¿Qué de estas dos semanas? Yoshi, si nos estás escuchando, regresa. No, faltan dos meses de campaña. Créeme que llevamos un mes de campaña muy intenso que hemos estado recorriendo muchas de las colonias, pero que para exactamente llevar lo que la ciudadanía quiere es construir y es llevando las propuestas de la gente. No a lo que a ti se te ocurre por la especialidad que tienes, no a lo que a ti te puede beneficiar o no a lo que tú piensas. Creo que lo más importante es legislar lo que la ciudadanía quiere. Sí, no, si fueran las ciudades de Chumacero compraríamos millones de floretes y de caretas. No, al final lo más importante es realmente ser la voz de las personas, realmente representar. Yo, lo primero que le comenté en una entrevista ayer, no puedo representar lo que no conoces. Yo conozco el distrito de manera específica. Trabajé en el distrito desde hace dos años y medio que tengo trabajando en el distrito. En la oportunidad que tuve con la campaña de la presidenta también estuvimos trabajando en el distrito 5 y queremos representar a toda la ciudadanía que conocemos, a la ciudadanía que hemos estado platicando con ellos y que estaremos teniendo dos meses más de encuentro ciudadano. Bueno, ya nada más párate y deja que te toquen los brazos, Selena. Bueno, hazle así a la cámara nada más. Para que hagamos... Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Bueno, vamos a un corte, regresamos. 2.43.94.88. Selena Ríos quiso plantear un debate entre Josefina Buxade y Chumacero. Ese debate no se va a dar por el momento, pero Josefina Buxade también está aquí para hablarnos y ella también va por el quinto distrito. Regresamos a... Oye, nada más yo no... Cambio, televisión.